Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la guía de los campeones más poderosos en el parche 7.5. En esta guía lo que voy a hacer es mostraros a los campeones que, bajo mi juicio y opinión, consideran los más fuertes, los más poderosos y con los cuales es más fácil ganar una partida de League of Legends en el parche 7.5. En concreto, voy a mencionar 5 campeones en cada una de las líneas o roles del juego. Es decir, voy a mencionar a 5 top laners, 5 mid laners, 5 junglers, 5 de carries y 5 soportes que, en el metagin del parche 7.5, considero que son lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Para aquellos que no me conozcáis, me presento brevemente, mi nick es Fraulayor, es el nombre de mi canal en Youtube y también es el nombre que tengo como jugador e invocador de League of Legends. Nivel, rank de diamante en las colas de solo Duoku. Y meramente, me presento y os enseño mi nivel para que sepáis que este vídeo lo está haciendo un jugador de alto elo y con experiencia. Por lo que yo os invito a que sigáis mis consejos y no tengo ninguna duda de que en este metagin triunfaréis. Dicho todo esto, vamos al grano. Los campeones más poderosos en el parche 7.5. Lo primero de todo, el parche 7.5 trae 3 cambios que vendrían a ser los más importantes. El reward buff o atrox, que lo ha hecho más dinámico. Yo considero que no va a ser suficiente para que el campeón despegue hasta el término de soy OP, sino que simplemente le hará un campeón con el que tendrás que hacer más cosas, dependerá más de tu habilidad, sobre todo para jugar con el pozo sangriento. Y por si fuera poco, con esa habilidad, si ya lo vas dominando y lo vas dominando, te darás cuenta de que el campeón ahora mismo se encuentra una encrucijada. Si va a daño, es frágil y depende mucho de activar las habilidades, conseguir el pozo sangriento, el buffo que te va a dar, y a raíz de ahí, machacar al oponente con ataques básicos. Y si vas más defensivo, te das cuenta de que las habilidades tienes que activarlas continuamente y los empleamientos de atros son medios y en algunas ocasiones un poco largos. Por lo tanto, no creo que atros te despegue en este parche 7.5. Los otros dos cambios tienen que ver con las maestrías, y son el primero a la sed de sangre del señor de la guerra, que ahora ya no te va a dar robo de vida mientras menos vida tengas, sino que te dará ataques con vigor. Al moverte tus ataques te darán un robo de vida y una velocidad de movimiento. Y el otro cambio ha sido la maestría vínculo de piedra, que se ha convertido en el pacto del hijo de la piedra. Ya no es una reducción de daño y vas a recibir parte del daño de los aliados, sino que ahora te va a dar más puntos de vida, y cuando golpees a un enemigo con una habilidad que reduzca su movimiento, vas a marcarlo. Los campeones aliados que golpeen a ese enemigo marcado, se curarán. Estos cambios lo que han hecho principalmente es asentar todavía más el metagame del parche 7.4. En ese parche nerfearon casi todas las maestrías de daño del juego, y los tanques no sufrieron nerfeos, por lo que subieron. Subió su nivel defensivo y eran más difíciles de matar. A día de hoy, se asienta más todavía. Estamos en un metagame de hipercarries, necesitamos hipercarries para bajarnos a los tanques, y estos tanques entrarán en el centro de todo, por el hecho de que si no hay hipercarries para bajarse a los tanques, podrán hacer un poco lo que quieran en la guita del invocador, y os daréis cuenta de que matar a uno de ellos puede llegar a ser tarea de titanes. Con todo esto dicho, empezaremos con la top lane, que ahora mismo está poblada por tanques. Defensa, defensa, defensa. Tanques que son difíciles de matar, con mucho juego en equipo, muy buena teamfight, y que puede llegar a hacer muchas jugadas globales. El primero a mencionar es Malpite. El fragmento del monolito que ocurre con Malpite es fácil de utilizar, su fase de líneas es muy cómoda, es un campeón que aguanta mucho, desde los primeros compases del juego por su pasiva, y que no da problema ninguno. Luego está el tema de su ultimate, que le permite tener infecciones muy bestias y directas, lo que, combinado con diversos aliados, pueden ocasionar bombazos de daño, tranquilamente, combos de A.B. muy peligrosos, ganar teamfight y a raíz de ahí tomar objetivos, y el camino a la victoria. Y por si fuera poco, es un tanque fuerte contra los hipercarries, porque su E les va a quitar velocidad de ataque, que normalmente suele ser la principal fuente de poder de un hipercarry. Con todo ello, Malpite ahora mismo es un top lane fuerte, un top lane sencillo, un top lane que no tienes que complicar la vida. También es un pick seguro, porque no te van a echar de línea, no te van a matar realmente, y es un pick que tienes que intentar, sobre todo en el momento adecuado, lanzar la ultimate, derribar a la mayor cantidad de enemigos, dejarlos a la mece de tus aliados, y te das cuenta de que esta roca, es muy potente y bastante peligrosa. Siguiente campeón a mencionar, Maokai, el 3 retorcido. ¿Qué ocurre con Maokai? Fácil, es otro campeón sencillo, es otro campeón con una línea muy segura, es un héroe que no te van a matar, es prácticamente imposible que te maten con Maokai, además es un campeón que tiene mucho CC, muy buen juego de equipo, puede hacer cazadas muy buenas, y por si fuera poco, su ultimate te permitirá proteger a todos los aliados en área. Maokai es un tanque que para solo Q, yo recomiendo utilizarlo más con un compañero o un aliado, es decir, más en duo Q, que juegue la de carry o el AP midlane, y os dais cuenta de que le podrás asistir continuamente, conseguir skills muy fáciles, y es bastante potente. También tened en cuenta que, aunque Maokai tenga una defensa formidable, y sea muy muy difícil de matar, y además tenga mucha utilidad, en términos de daño, no es el mejor campeón, por lo que intentad siempre tener un aliado, ya os lo he dicho, que juegue de midlane o de AD carry, porque él es el que va a hacer vuestro daño. De esa forma, ese aliado se dará cuenta de que al teneros cerca, va a ser complicado que le maten, y podrá descargar con facilidad. Si estuviese en solo Q, y utilizarais a Maokai, y en vuestro equipo no hubiera un campeón que infligiera toleradas de daño, podéis veros en un pequeño apuro. Por lo demás, os dais cuenta, fase línea segura, mucho CC, muy molesto, y complicadísimo de matar. Siguiente campeón a mencionar, Shen, el cual está ahora mismo bastante popular. El ojo del Cresculo tiene una cantidad de escudos completamente ridícula, tiene capacidad para iniciar con facilidad, su W le permite esquivar los ataques básicos del enemigo, por lo que perfecto, es una habilidad muy buena contra hipercarrys, y por si fuera poco, a base de ataques básicos, puede llegar a hacer un daño bastante elevado, con el tema de su Q. Su ultimate te permitirá salvar a tus aliados que estén al borde de la muerte, o hacer incluso jugadas sorpresa muy efectivas. Y ahora mismo, el ojo del Cresculo es un top laner potente. Con su capacidad global, difícil, es difícil seguirle ritmo a Shen, y en determinado momento, simplemente, empezas a hacer contraataques muy eficaces, puedas moverte a ayudar a tus aliados, y puedes iniciar un efecto bola de nieve potente, en casi todas las líneas. Decir además de Shen, que es un herbe que funciona mucho con un Split Push, es un tanque que hace Split Push muy rápido, con la capa de fuego solar. Tenedlo en cuenta, porque tener a un Shen presionando, y a un equipo que puede presionar con más facilidad, es lo que hace de un buen Shen, un gran Shen. Tenedlo en cuenta. Siguiente campeón a mencionar, Xion, el color solo muerto. ¿Qué tiene Xion? Tiene mucho daño, es un héroe muy potente al principio de la partida, tiene CC por todas partes, destroza armaduras, tiene daño por porcentaje de vida, con su escudo, tiene un escudo, también hay que mencionarlo, simula resucita para vengarse, y su ultimate es global. Puede ir corriendo a cualquier punto del mapa, y cuando llega es el camión totalmente sin control, que impacta, y adiós muy buenas. Xion ahora mismo está bastante fuerte en top lane, es difícil de matar, es un héroe muy seguro, es un campeón que puede imperar en la fase de líneas con facilidad, y a medida que avanza la partida, es un tanque que bloquea con mucha facilidad a los enemigos, continuamente, y que pasar a través de él es muy complicado. A día de hoy solo lo he visto matársele con una Vayne o algo por el estilo, porque si no, realmente no lo matas, es enfrentarse a una monstruosidad. Xion, colosso no muerto, muy peligroso, y con él hay que jugar a ganar la fase de líneas, porque lo tienes fácil, realmente, tienes muchos tipos de daño, tienes muchas formas de utilizarlo, ya sea como luchador más pesado, maximizando su Q, ya sea que quieres tener más defensa contra un oponente que te sea molesto con tu W, o puedes lanzar los minion catapulta con la E, y hacer un arras continuo y muy molesto. Realmente Xion, si consigue ponerse por delante, tenéis la partida encauzada, porque es un tanque muy complicado de parar, a día de hoy. Siguiente y último campeón a mencionar en la top lane, Rumble. La amenaza mecánica, ¿qué pasa con Rumble? Es fuerte contra la mayoría de tanques del juego, se podría decir que es un hiper carry contra tanques, su daño es continuo, también es letal, si lo aplica durante una gran cantidad de tiempo. Tened en cuenta que Rambler tiene un kit muy balanceado, tiene daño continuo, tiene un escudo, tiene un ataque de medio rango que ralentiza y tiene un daño aceptable, y además su ultimate es demoledor en teamfights. Muchos campeones de hoy combinan perfectamente con él, le dejan una zona en la que él pueda lanzar su ultimate y ocasionar el horror, y puede llegar a tumbar a todo un equipo por sí mismo, porque por mucha front lane que haya, la ultimate de Rambler no acepta front lane, simplemente se te tira encima y salid de ahí si podéis o morid. Tiene muchas combinaciones, es potente, su fase de línea de allá de ahí es bastante buena, y el campeón es peligroso, porque si Rumble consigue lanzar bien las ultimates, no te hará falta ni farmear, realmente podrás ocasionar dolores de cabeza intratables, simplemente con una habilidad. Y luego, si consigues aplicar el lanzallamas continuamente, te darás cuenta de que la gente se muere en tus manos rápido, sin ningún tipo de problema. Es una de las habilidades con mejor escala de AP del juego. Ridículo. Repaso a los top laners, Rumble, Maokai, Malpite, Shen, y Xion. Vamos a pasar ahora mismo con la mid lane. ¿Qué encontraremos en la calle central? Bueno, la calle central está, está a cierto punto balanceada, hay diversos tipos de magos que se están utilizando, algunos son más de Indole Hyper Carry, otros son más de campeones de alto rango, con muchísimo daño mágico, pero yo creo que lo que quizás está triunfando más son magos de teamfight, con buen juego en equipo, que se coordinan, y que realmente funcionan bien con el resto de los aliados en el mapa. El primero a mencionar es Heimendinger, que tiene el inventor no generado, tiene una fase de líneas agresiva, bastante potente, es el campeón con mejor early del juego, tiene pokeo, tiene bastante daño a distancia, y su ultimata le permite adaptarse a cualquier situación. Es un héroe ultra versátil, en ese sentido, y por lo tanto se adapta bien a la inmensa mayoría de equipos de la Liga de Leyendas. Puede llegar a defender muy bien a los AD Carry e Hyper Carries con su muro de torretas, y el centro cristal de Rillay, y ahora mismo Heimendinger se pone por delante, empieza a hacer un avasallamiento, continuamente puseando, 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 al final va a conseguir que le gankeen continuamente, y si consigue sobrevivir y lo hace bien, simplemente tu jungla puede estar en otras líneas, gankeando, principalmente un hiper carry, fedeándole, y en determinado momento, él será el que nos haga la partida sin ningún tipo de problemas. En definitiva, Heimendinger es un pick fuerte, comienza muy potente, va a ganar las partidas desde el principio, agresivo, y luego, a medida que va avanzando, perderá algo de esa potencia, pero se convertirá en un campeón con mucha utilidad, que ayudará mucho a su equipo, y que nos dará muy buenas teamfights y grandes jugadas. Siguiente campeón a mencionar en la Midlane, Orianna. ¿Qué ocurre con la dama mecánica? A día de hoy, funciona bien con casi todos los picks del juego, con casi todos, es muy fácil utilizar tu ultimate, de hecho, no hay complicación ninguna, y tiene una cantidad de daño completamente ridícula. Simplemente es una explosión de daño que, ¡bum! Teamfight ganada. Es una campeona también muy útil, en el término de escudos, defensa, velocidad de movimiento, lanzaciones, y al mover la bola continuamente, infliges bastante daño. La dama mecánica, por regla general, es una campeona de teamwork, de trabajo de equipo, y tienes que funcionar bien con el resto de compañeros. Date cuenta cómo juegan, date cuenta sobre todo, qué es lo que hace tu compañero, cómo lo hace, para que tú puedas utilizar la última teoriana de la mejor forma posible. Si por ejemplo le toca un tanque que no le gusta mucho iniciar, intenta atrapar a los enemigos en el arbusto con tu bola, para activar la onda de choque, y de esa manera crea una situación muy ventajosa. Te lo digo porque Oriana, mientras más se juega en equipo, más peligrosa y más poderosa es. Hasta el punto de que puedes llegar a hacer combos totalmente demoledores. Siguiente campeona mencionada en midlane, Taliyah. ¿Qué ocurre con la tejedora de piedra? Taliyah tiene mucho daño, tiene una fase de líneas cómoda, la campeona tiene mucho control, controla muy bien las zonas, es una heroína bastante molesta en ese sentido, y por si fuera poco, es una campeona con un roaming en su ultimate peligroso. Si consigues atrapar a gente con el muro de piedra, normalmente va a tener que gastar el flash para escaparse, o si no va a morir. Por si fuera poco, Taliyah, como puede bloquear también las zonas, es muy molesto para los tanques, porque tienen que pasar a través de dicha zona de piedras, pueden encontrarse con ese saltito, un pujoncito que es tan molesto, puede llegar a cazar a enemigos fácilmente, y a día de hoy, la tejedora de piedra es bastante OP. Tiene mucho daño, tiene mucha movilidad, es un pick que se puede adaptar contra casi todos los enemigos, y funciona bien con demasiados equipos. Taliyah. Siguiente campeona a mencionar, Víctor. El helado de las máquinas. ¿Qué pasa con Víctor? Bueno, Víctor tiene mucho daño, tiene mucha utilidad, tiene una fase de líneas cómoda, no deja de progresar desde que comienza la partida, tiene el núcleo X exclusivo para él solo, y su tormenta en medio de una teamfight, es simplemente un destrozo impresionante. El helado de las máquinas es bastante peligroso, es bastante peligroso, si lo sabes utilizar, y puedes optar a hacerlo más de daño de burst, de con una o dos habilidades, volar a la gente en mil pedazos, con un sombrero mortal de rabadón, ni una perdición del linche, o hacerlo más a destruir tanques, y a ser el terror de las front lane, con un relay, y con un tormento de liandry, y te darás cuenta de que el héroe es muy potente, y bastante peligroso. El punto de Víctor, es que si lo vas a trapar a los enemigos con su W, el resto de tus habilidades saldrán solas, simplemente será un daño boom, y lo aplastarás sin ningún tipo de problemas. Eso sí, tanto si optas por un Víctor más agresivo, como por un Víctor más de utilidad, aplastar tanques, ten en cuenta que siempre tendrás que intentar infligir, el daño de la forma más efectiva posible, porque la E de Víctor, la ultimata de Víctor, y la W de Víctor, es daño utilidad de área. Si lo haces bien, atraparás a múltiples enemigos, y los puedes volar en mil pedazos, antes de que reaccionen. Tenlo muy en cuenta. El último campeón a mencionar en la midlane, es Ziggs, el experto en Huxplosivos, que ocurre con Ziggs. Tiene mucho daño, pokea fácilmente, su fase de líneas no tiene ningún tipo de problema, tiene muchísimo daño de área, que no lo he mencionado, y su ultimata también es pseudo global, por lo que puedes utilizarla para limpiar oleadas, o para lanzarla en medio de una teamfight, y ser el terror de todos tus enemigos. Ziggs es un problema, principalmente por la toma de objetivos que tiene, porque dejarle solo, es de equivalencia a que caigan tus torres, que caigan toda tu base, y además es un héroe que lo tiene bien fácil para defender, si vas por detrás, o te quedas un poco por detrás, con Ziggs puedes cerrar la partida, a base de limpiar oleadas, una y otra y otra vez, sin ningún tipo de problemas. Para atacar, pokear continuo, para defender, limpiar oleadas fácilmente. Como el ultimata te permite limpiar, dos líneas a la vez, realmente el push dividido no funciona contra él, y solo hay que esperar un error, un problema por parte del enemigo, para que tu equipo cace a alguien, y a raíz de ahí, bombardeo y destrucción. Incluso puedes cazar con Ziggs por ti mismo, con su W, y con su E. En conclusión, es un campeón muy completo, es un campeón con mucho daño, es un campeón que, no importa si vas por delante o por detrás, no te va a fallar, y es un campeón que tiene un control de objetivos, o una capacidad para tirar torres, totalmente ridícula, con su paquete de TNT. Con esto, lo hemos dicho todo, por parte de esta bomba. Repaso a los midlaners, Heimendinger, Orianna, Dahlia, Victor y Ziggs. Antes de pasar a la jungla, hay que mencionar también a Gunplan, en la midlane, porque el campeón es potente, tiene mucho daño, se está utilizando bastante, es popular, su ultimate también es global, pero yo no menciono a Gunplan por un problema, y es que el campeón requiere bastante habilidad, con las barriles principalmente, y por si fuera poco, si no aciertas la combinación de barriles, tu daño puede ser cero. Es un pick arriesgado, es un pick que está fuerte, pero tiene su riesgo. Si tú no dominas esas combinaciones explosivas, cero de daño, es igual a no tenemos midlane, y por lo tanto fatal, y si Gunplan no consigue que la partida se vaya alargando, el campeón luego no tendrá suficiente potencia, o no tendrá suficiente potencia, para poder ganarla por sí mismo. Es un pick arriesgado, pero ahora mismo es popular, y si lo estás a utilizar, también está bastante potente. Pasamos ahora con la jungla. La jungla, la jungla, la jungla, la jungla ahora mismo, realmente, yo considero que solo hay tres campeones, que realmente son fuertes, fuertes en la jungla, y el resto está más bien balanceados. Más que nada, porque los cambios a la experiencia de la jungla, han perjudicado a la inmensa mayoría, de junglas del juego, y a excepción de tres junglas muy concretos, que se han visto beneficiados, el resto mal, porque o gankeas muy rápido, y te sale bien, y triunfas, o tienes que quedarte mucho tiempo en la jungla, para conseguir ese oído, esa experiencia, y tus aliados se pueden quedar sin jungla, demasiado tiempo, y por lo tanto, morir en emboscadas. Encontrar el balance entre estas dos cosas, es lo que hace que el jungla sea OP. El primero es Iver. El padre alboricente, ¿qué ocurre con Iver? Pues tiene farmeo muy fácil en la jungla, con su pasiva, puede estar continuamente gankeando, y farmeando a la vez, sin ningún tipo de problema. Tiene unos enfriamientos muy cortos, y bastante generosos, y por si fuera poco, el campeón coordina bien, con casi todos los héroes del juego, y si tienes una de carry, que va fuerte, puede simplemente ultra bonificarlo, hasta el punto de que no tenga, forma de ser detenido. Los escudos de Iver, le salvan la vida a casi todo el mundo, continuamente, y su CC es molesto. Además de que con Margarita, tienes a un tanque, o a una IA tanque, concretamente, la cual es molesta, inflige bastante daño, en los niveles 6, 7, 8, 9, es bastante potente. Controla bien los objetivos, se puede combinar con el juego de Iver, y por si fuera poco, en medio de una teamfight, puede llegar a ser bastante molesta, por el hecho de que está golpeando, continuamente, tercer golpe, ataque derribada, y he visto más de una Margarita, siendo un dolor de cabeza, para equipos enemigos. Iver ahora mismo, para el adolescente, es uno de los mejores piques de la jungla, sin lugar a dudas. Siguiente campeón a mencionar, Kindred. ¿Qué tienen los cazadores eternos? Bueno, en este parche, le han actualizado, un poco la pasiva, para que tengamos más claro ahora, cómo cazar, con el Kindred, lo que le va a facilitar, bastante la vida. Luego también está el hecho, de que el campeón, al ir cazando, va a conseguir daño por porcentaje de vida, lo que le hace muy efectivo, contra tanques enemigos, y por si fuera poco, su ultimate es un salve. Puede salvar a mucha gente, obligar a los combates, que sean más largos, curar aliados enteros en área, en definitiva, es un ultimate muy potente. Kindred además, lo tiene fácil, para farmear rápido en la jungla, no tiene problemas en ese aspecto, y luego, simplemente es, moverse, gankear continuamente, sus gankeos, al principio de la partida, son sencillos, y, bastante efectivos. Si tienes algún aliado, en la línea que tenga, CC, control de adversario, ve a ganca de esa línea, puedes frederte por ti mismo, y carrilear, sin ningún tipo de problema, y te darás cuenta, de que este, lobo y cordera, son, potentes, bastante potentes, e incluso, puedes invadir al jungle enemigo, si tienes la suficiente maña, matarle, y a raíz de ahí, sacar más, y más ventaja. Los cazadores eternos, no dejan de mejorar, a medida que avanza la partida, y en determinado punto, simplemente, es muchísimo daño, y, muy complicado, de pararlos. Más que nada, porque el ultimate, les hace inmortal. Siguiente campeón, a mencionar en la jungla, sería el caso, de Nautilus, el titana bisal, que ocurre con Nautilus, tiene muchísimo daño, en lo que vendría a ser, limpieza de campamentos, con el escudo, es fácil hacerlo, tiene mucho CC, el campeón, es el que más CC, tiene del juego, de forma dura, directa, que te deja, en un sitio clavado, y no te escapas de ahí, el campeón, tiene mucha velocidad de movimiento, si le compras una build, adecuada para ello, por lo que constantemente, lo puedes tener al gankeo, o puedes optar, por una limpieza oleada, ya os he dicho, que tiene una buena limpieza, de súbitos en la jungla, y a raíz de ahí, farmearte toda la jungla, llegar a nivel 6, y tener gankeos, 100% garantizados, de éxito. Es muy difícil, fallar un gankeo, con Nautilus, a nivel 6. Decir que el campeón, a medida que comenzar la partida, también se puede optar más, por una build tanque, dura, dura, y que no se le pueda matar, o incluso por tener más utilidad, y jugar más con un hipercarry. En definitiva, el tío de navizar ahora mismo, es un pick muy potente, en la jungla, es un campeón, con muy, muy, como decirlo, con muchas formas de jugar, quieres gankear más, puedes hacerlo, quieres formar más en la jungla, puedes hacerlo, quieres ayudar más a toda de carry, puedes hacerlo, quieres ser un pick de utilidad, para todo el equipo, puedes hacerlo, quieres ser un tanque, intratable, imbajable, puedes hacerlo, simplemente tienes demasiadas opciones, con el campeón, y todas son buenas, a día de hoy, por lo que Nautilus, o titán, ebyssal, se adapta completamente al meta, y es, muy, muy peligroso, cuidado cuando, se atrape, con el ancla, porque lo que viene después, seguramente, sea la muerte, además de que con Nautilus, es fácil iniciar peleas, team fight, y continuamente, va en busca de esas iniciaciones, a por sangre, estos vendrían a ser, los tres picks, que yo considero, más potentes en la jungla, a día de hoy, y, los otros dos, que menciono de cinco, son los que, más me gustan a mí, de cara a un conjunto, el primero, es Harvan cuarto, el ejemplo de Demacia, más que nada, porque es un pick, que se adapta perfectamente, al metagame, tiene, muchísimo daño, el campeón, a principio de la partida, su escudo en área, también es muy bueno, también está el hecho, de que mejora a los aliados, y se troza la muerte de los enemigos, su ultimate, comba muy bien, con la inmensa mayoría, de campeones en el juego, y, por si fuera poco, ahora mismo, como decirlo, si tú picas a un Harvan cuarto, da igual, el equipo que tengas, que normalmente, vas a sobresalir, si te toca un equipo, con más AP, puedes hacer un Harvan cuarto, de daño, y eso es muchísimo daño, que tu equipo necesite un tanque, Harvan cuarto, puede hacer el tanque, perfectamente, que tu equipo, tiene más hiper carries, pues puedes bonificarlos a todos, en definitiva, es un pick que se adapta, a todas las composiciones de equipo, que tiene muy buena sinergia, y que realmente, Harvan cuarto, tiene gankeos al principio de la partida, muy fuertes, si lo sabes hacer, puedes atrapar a los enemigos, con un combo de E y Q, y a raíz de ahí, el daño que le va a caer encima, lo va a dejar fuera de juego, por si fuera poco, es un campeón, que no es difícil, es bastante sencillo de dominar, y, ahora mismo, bastante útil, bastante versátil, siguiente campeón, Lee Sin, ¿qué ocurre con el monje ciego? tiene un early game fuerte, puede gankear e invadir jungla enemiga, con mucha facilidad, el campeón, tiene muchas formas de ayudar a su equipo, ya sea revelando a los enemigos, dándoles escudos, que si te quito a ese personaje tan molesto, que tienes encima de carry, que si soy bueno con Lee Sin, y hago un insect, y atrapo al AP mid enemigo, o al AD carry per carry enemigo, en definitiva, que Lee Sin es un campeón, que se adapta bien a este metagame, puedes optar por hacer gankeos muy rápidos, en la mid lane y en la bold lane, lo que te puede garantizar un efecto snowball muy bueno, puedes optar por intentar llegar a nivel 6, y hacer el dragón, si es un dragón ígneo, o un dragón de la montaña, vas a ver como todo tu equipo lo va a agradecer bastante, en definitiva, tienes opciones con el monje ciego, y realmente muchas formas de triunfar con él, pero eso sí, Lee Sin es fuerte en early game, es donde realmente brilla, tienes que aprovecharlo, ya sea que cojas un camino u otro, tienes que aprovecharlo al máximo posible, si dejas que llegue el late game, y no eres muy bueno con Lee Sin, no tienes mucha habilidad, no sabes cómo utilizar su ultimate de la mejor forma posible, o simplemente no consigues arrollar en el principio de la partida, te das cuenta de que te quedas por detrás, tienes muchas opciones, pero utilízalas, y a raíz de ahí, empieza a machacar, porque si en early game Lee Sin no triunfa, luego mal, muy mal, recuerda, empiezas fuerte, aprovechalo, gankear, gankea, invadir, invade, nivel 6, dragón, nivel 6, dragón, opciones tienes, úsalas, repasa los junglers, Lee Sin, Kindred, Iber, Harvan cuarto, y Nautilus, vamos a pasar ahora con los AD carry, que en su mayoría son hiper carries, necesarios para bajar si estos tanques están molestos, necesarios para hacer dolor de cabeza, necesarios para potencia, si no hay un hiper carry en el equipo, luego, a medida que avanza la partida, los tanques simplemente, matarlos es, tarea de titanes, la primera a mencionar, es Kaedin, la serie de Piltover, que tiene Kaedin, tiene mucho rango, una fase de líneas muy cómoda, bastante daño al principio de la partida, a medida que avanza, velocidad de ataque y disparar, 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 sus tíos a la cabeza son letales, y por si fuera poco, su ultimate consiste en un rematador de largo alcance, el cual los enemigos no se van a escapar de él, y sufrirán el disparo en toda la cabeza, Kaedin es fácil, es una de carga y con el que se recomienda iniciarse, y efectiva, con las trampas también vas a tener mucho control de objetivos, control de zonas, y Kaedin también tiene sus propios combos para matar, para hacer combinación de tiros a la cabeza, y realmente mucha gente se va al infierno, ahora mismo, a medida que avanza la partida, más daño, más potencia, mejor, como su early game es magnífico, no vas a tener ningún tipo de problema en ese momento de la partida, y, a medida, que vaya avanzando, más velocidad de ataque, más impacto crítico, más penetración de armadura, más daño porcentual, y los tanques enemigos caerán ante ti como si fueran mantequilla, realmente, Kaedin es uno de los picks que yo más recomiendo, por su facilidad, por su potencia, y porque el metagame se está adaptando, o se adapta como anillo al dedo, siguiente campeón a mencionar, habría que hablar de Kog'Maw, la boca del abismo, ¿qué ocurre con Kog'Maw? Pues, su build es más barata, que la del resto de carries, es un hiper carry con una cantidad de daño completamente absurda, y, por si fuera poco, en determinado punto de la partida, dispara, 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 daño porcentual, derrumpo la armadura, resistencia mágica, velocidad de ataque continuo, mucho rango, y, con todos los efectos de impacto que puede llegar a realizar, simplemente, la boca del abismo, se come a la gente viva, con un par de ataques básicos, le he visto matar a todo el mundo, sin ningún tipo de problema, realmente, es un hiper carry de puro baño, que hay que proteger un poquito más, pero, a día de hoy, es que, casi todos los picks tienen un escudo, o ponen un escudo, o te ayudan en la supervivencia, o van a apoyar más a la de carry, en definitiva, que Kog'Maw, tiene las suficientes herramientas, en sus aliados, para aguantar, y a raíz de ahí, volverse loco a disparar, y, es intratable, ese punto de la partida, ahora mismo, la boca del abismo, lo tiene fácil, dispara, 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 y, he visto bajarse equipos, morir en sus manos, a la velocidad del rayo, en medio de una discusión, simplemente, se pone a disparar, Kog'Maw, y, y, muere todo el mundo, lo he visto así, y, realmente, es, muy peligroso, y, como Kog'Maw, se ponga por delante, dolor, tened en cuenta, que, si no tenéis a un equipo, que, bueno, este metagame es más raro, que te proteja, que te ponga algún escudo, que te haga una organización, vas a tenerlo, un poco más complicado, y tendrás que jugar, un poquito más, defensivo, hacia atrás, pero que aún así, puedes destrozar a todo el mundo, a base de, escupitajos, siguiente campeón, a mencionar, de The Carry, Sivir, que tiene Sivir, sencilla, tiene mucho daño, buena limpieza de oleadas, la campeona, tiene diversos medios, para que no la maten, puede protegerse, por sí misma, y lo que hace a Sivir, poderosa, es que su ultimate, combina bien, con casi todo el mundo, muchos tanques, les encanta, ese impulso de velocidad, de movimiento, muchos personajes, magos de la midlane, les encanta, les viene muy bien, para demasiadas cosas, puedes hacer, hasta split push, con la campeona, gracias a esa ultimate, y esa E, por si fuera poco, todo el daño de área, que tiene, le hace muy fuerte, en teamfight, y además, puedes llegar a ocasionar, auténticos dolores, con el tema, de la limpieza de oleadas, de Sivir, porque al principio, de la partida, llegas al secador de esencias, y empiezas a limpiar, oleadas a toda velocidad, y provocas, una super push en bot, por lo que, continuamente, tienes al AD carry enemigo, y al super enemigo, bajo torre, y a raíz de ahí, te puedes mover, hacer roaming, tienes muchas opciones, es un AD carry, con mucho daño, con mucha utilidad, fuerte, en teamfight, y que se protege a sí mismo, por todo ello, la señora de la batalla, ahora mismo, es un pick, muy bueno, como AD carry, y realmente triunfa, vas a darte cuenta, que ese ultimate, ese impulso, a por ellos, o al contraataque, o puede servir para todo, y realmente, no te van a matar, si juegas Sivir, es complicado que te maten, el escudo de habilidades, es muy bueno, siguiente campeón a mencionar, Tristana, ¿qué ocurre con la artillera Joddle? Empieza un poco mal, esto hay que decirlo, empieza un poquito mal, pero, en determinado punto, puede pulsar líneas con facilidad, con el tema de su bomba, tiene muchos sistemas para protegerse, tiene el salto, tiene el ultimate, tiene mucho rango, que va a ir ganando, a medida que sube de nivel, por si fuera poco, es una campeona, que no para de progresar, es un hipercarry, de toda la vida, y en determinado momento, con los resets, se puede heriar, muy, muy parda, simplemente, la artillera Joddle, saltos, bombas, saltos, más bombas, boom, 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 la campeona además, tiene mucha facilidad, para poner a los enemigos, contra las cuerdas, porque, vas a hacer, push continuo, con los minions explosivos, y, la artillera Joddle, es otra campeona, que ahora mismo, bastante OP, bastante peligrosa, a base de disparar, disparar, y disparar, la he visto ocasionar, auténticos estragos, y, Tristana, como hipercarria por todas, en determinado momento, gana muchísimo rango, y, en medio de todo, el lío, que se puede organizar, en una teamfight, Tristana, bomba, la artillera Joddle, siguiente y último campeona, a mencionar, Bane, la cazada noctiva, es una titan, que es natural, es una campeona, con buen sistema de escape, es una campeona, que se bonifica, es una campeona, bastante, buena, como hipercarry, y por si fuera poco, si tiene aliados, que la bonifican, más todavía, la cazada noctiva, se puede volver intratable, a día de hoy, Bane, es un dolor de cabeza, es muy potente, avanza la partida, más y más y más fuerte, y en determinado momento, simplemente, a base de disparos, no la para nadie, no la para nadie, no hay tanque, que la aguante, no hay persona, que aguante, los tres tiros de Bane, se puede hacer, como hipercarry, con la hoja del rey arruinado, o se puede hacer, a críticos, que también la he visto, si va a críticos, es más contra oponentes, frágiles, y que tiene que hacer, un daño letal, en un muy corto periodo de tiempo, si va a hipercarry, puede bajarse a todos los tanques, sin ningún tipo de dificultad, y ahora mismo, si bien es una campeona, que demanda más habilidad, para utilizarse, mientras más y más, y más practiques, te darás cuenta, de que Bane, ahora mismo, simplemente, simplemente, es que se adapta a todo, y es muy peligrosa, eso sí, si vais a jugar Bane, es un campeón, más de dedicación exclusiva, a jugarla, en todas, o casi todas tus partidas, estar un tiempo, sin practicar, con esta cazadora, te va a quitar, bastante fuelle, repaso, a los AD carries, Kailin, Kog'Maw, Sivir, Tristana, y Bane, y pasamos ahora, con los personales de apoyo, que, se dividen, en, apoyos, que se han visto beneficiados, por el cambio, al vínculo de piedra, que ahora, son tanques, difíciles de matar, y que encima, curan más todavía, con el refuerzo de Targon, con la azar del Mostaraz, y, suports, que aprovechan, redención, o que bonifican mucho, los AD carries, para que estos, se vuelvan intratables, principalmente, hipercarris, el primero a mencionar, es Braum, que ahora mismo, tiene mucha resistencia, es difícil de matar, ese escudo, puede bloquear, el daño de los enemigos, continuamente, y de forma, muy eficaz, por si fuera poco, el corazón de Freijor, puede ir aplicando, las marcas, que por parte, de los aliados, es fácil de destrozarlas, y, por si fuera poco, el cambio, a vínculo de piedra, le ha hecho, mucho más resistente, mucho más difícil, y mucho más fuerte, al inicio de la partida, ahora mismo, funciona bien, con casi, todos los AD carries, del juego, y perfectamente, con los hipercarris, y Braum, a medida que va avanzando, la partida, más y más y más, es, darle a los hipercarris, un stun, cada cuatro ataques básicos, lo que le permite, seguir disparando, lo que les permite, seguir haciendo daño, y por lo tanto, se salen de control, también, puedes hacerle, con diversas builds, más a la defensa propia, o más a bonificar, a los aliados, a los hipercarris, y que estos disparen, como locos, en definitiva, Braum, el corazón de Freijor, ahora mismo, es, ese escudo, que muchos AD carries, hipercarris, quieren en el equipo, siguiente campeona, a mencionar, Lulu, ¿qué ocurre, con la hechicera? es muy versátil, tiene muchas formas, de utilizar sus habilidades, la campeona, es bastante imperativa, en fase de líneas, y por si fuera poco, esa versatilidad, sirve para todo, puedes tener también, una build, muy centrada, en mejorar los hipercarris, con el escudo de Lulu, y determinados objetos, simplemente, su velocidad de ataque, se eleva hasta las nubes, y, simplemente, allí no se dispara, no paran de disparar nunca, su ultimato, te permite combinarte, con tanques, para iniciar, o salvar a determinados aliados, en momentos de necesidad, y realmente, la hechicera, ahora mismo, es uno de los mejores picks, del juego, como soporte, tiene de todo, puede hacer de todo, se coordina con casi todo el mundo, y realmente, simplemente, es un pick, muy muy bueno, y que todo, a de carry, hipercarry, quiere tener a su lado, Lulu. Siguiente campeón a mencionar, Nami, ¿qué ocurre con la invocadora de las mareas? Cura, cura constantemente, hace ras, bonifica los ataques básicos, de los hipercarry, para que sean más poderosos todavía, con determinadas builds, es más poder a los hipercarry, y su ultimate, es un disengage, principalmente, se usa para hacer disengage, a lo bestia, una ulti de Nami, un tsunami, es simplemente, iniciación de tanque enemigo, iniciación que va a fracasar, porque voy a utilizar mi ultimate, maremoto, y sansakabu, decir que Nami, tiene que ir siempre con un aliado, es un support, que va siempre con un aliado, nunca va sola, porque en combate de uno contra uno, es un poco débil, pero, si tú, estás continuamente, con los aliados, dando los ataques básicos potenciados, curándoles, CC escenaria, y esa ultimate, que adiós muy buenas, te garantizo que Nami, es letal, y en las teamfights brilla, brilla muchísimo, la invocadora de las maderas, porque con diversos objetos, que tú puedas ir activando, ocasionarás bastantes problemas, y las curaciones de Nami, con bonificaciones, son bastante potentes, la sirenita, siguiente campeón a mencionar como soporte, Soraka, que Soraka, curar, 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 y curar, hasta el máximo exponente, con esas curaciones, bonificación, bonificación, que hay que aplicarse al enemigo, venga, tengo la Q, que me voy a curar yo, y te ralentizo, la E, venga, un silencio de área, en medio de una teamfight, que si se queda, un tiempo, algún campeón enemigo, se va a quedar bloqueado, y su ultimate, es una curación, global, con un aumento de resistencia, mágica y física, por, la maestría, máxima de, astucia, bendición de arrojavientos, y a raíz de ahí, es una campeona, que siempre está curando, es una campeona, que ayuda mucho, a su equipo, es una campeona, que también es muy buena, para ayudar a los junglers, al principio de la partida, lo agradece mucho, y por si fuera poco, Soraka, ahora mismo, es un support, de lo mejor que hay, los ADC y hipercarry, tienen fase de líneas, muy seguras, los junglers, pueden jungler, con mayor facilidad, no para de dar utilidad, al equipo, y por si fuera poco, en teamfight, es magnífica, Soraka, la hija de las estrellas, de lo mejor, que os podéis encontrar, último campeón, a mencionar, Tan Kench, el rey del río, que ha pasado, con Tan Kench, cambio al vínculo de piedra, bufos al rey del río, hay que matarlo, dos veces, tiene CC, tiene daño, ahora puede curar, a los aliados, puede, por si fuera poco, comerse a los aliados, o situaciones de peligro máximo, y estás salvado, colega, puede comerse un enemigo, y letal, es además, un support tanque, que es bueno, contra tanques, porque, el comer es daño, por porcentaje, no se escapa nadie, de ese daño, y por si fuera poco, con la ultimate, puedes hacer ramming, en cualquier punto del mapa, y, con determinados tanques, de iniciación, es simplemente, un combo letal, tú, comerte a un malpite, y dejarlo allí, en medio del equipo enemigo, a ver que pasa, es una buena idea, os garantizo, que es una muy buena idea, porque entra malpite, ultimate, todos derribados, y el resto de la team fight, suele ser fácil, en definitiva, el rey del río, tiene, muy, muy, buenas estadísticas, es un héroe, dificilísimo de matar, y por si fuera poco, con esa, bonita, ultimate, mate, si hay que ir, a algún punto del mundo, a dejar allí, algún tanque de iniciación, algún campeón, que tenga algún tipo, de habilidad, muy bestia, en team fight, que ahora mismo, hay muchos, pues se hace, sin ningún tipo, de problema, y os dais cuenta, de que, el horror de los horrores, porque a tanque, en ese sentido, no para nadie, y luego, si hacen alguna iniciación, sobre algún aliado, adentro, está salvado, el rey del río, repaso a los supports, Braun, Lulu, Nami, Soraka, y tankenge, esto habría sido todo, por los campeones, más poderosos, en el parche 7.5, espero que os haya quedado claro, por qué cada uno de ellos, es fuerte, que estamos en un metagame, más de hipercarry, y que realmente, ahora mismo, dudo ocurrente bastante, un compañero, que sea el hipercarry, y tú, que estés de apoyo, de, con tanque top lane, o que le vayas a asistir, continuamente, en la jungla, es una partida, mucho más fácil, mucho más divertida, y realmente, lo tenéis, mejor, o mucho mejor, para ganarla, sin ningún tipo, de problemas, recordad también, que, a pesar de que estamos, en un juego, o en un metagame, que se centra más, en el late game, si podéis, iniciar un efecto, bola de nieve, con el hipercarry, mejor, y si sois top lane, ahora que hay muchos tanques, no os olvidéis, de estar continuamente, alrededor del equipo, para que este, se pueda, beneficiar, de tu cc, de tu tanque, y, continuamente, en movimiento, un tanque, que se queda solo, en top lane, y que no hace, nada más, que farmear, no nos es útil, o un campeón, de teamfight, que solo está, en una línea, continuamente, no está haciendo, lo que tiene que hacer, ya habríamos, acabado, en este vídeo, like si os gusta, suscribiros, para seguir al tanto, de más guías, de más gameplay, y de más contenido, si os gusta, mi canal y mis vídeos, compartidlo, con vuestros amigos, colegas vecinos, loleros, para que yo pueda, seguir creciendo, y, si queréis estar en contacto, conmigo, agregadme a twitter, o a league of legends, la inmensa mayoría, de jugadores, que tengo aquí agregados, son, suscriptores del canal, muchas gracias, por ver el vídeo, y nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós, y nos vemos,